Seguimos entonces con más de Luis Jara No se sienten, no se sienten De Daniel Guerrero, una hermosa canción Hoy desperté la mañana pensando que nada podría cambiar El sentimiento que llevo tan dentro ya no me deja respirar ¿Dónde andarás? ¿En qué lugar encontraré? Alguien como tú, mañana Voy a caer a su pie, voy a beber de su pie Voy a luchar por tu corazón Te cantaré una canción Que es mi amor de tu corazón A la fruta de tu corazón De eterno amor Mala 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más absoluta, eterno amor. Oh, mañana. Buenas noches, los amo. Hasta siempre, buenas noches. 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 Buenas noches.